levantar 3 centímetros porque se levanta porque es importante que no quede a ras del piso porque va a quedar va a traer problemas después con los materiales pero es importante subir 3 centímetros en un render usted no va a definir que el piso está dividido 3 centímetros de manera que de eso no se preocupe porque aquí el render nunca va a ser objetivo y va a ser exacto luego del comando section le doy enter él me va a pedir seleccionar objetos le digo todo all enter y tomo la opción object seleccionando el rectángulo inmediatamente queda la sección luego le doy move con la opción pay si lo corro una distancia que usted conoce hasta ahí tenemos la sección ¿listo? no bien que nada solamente traten de comprender esto luego después de haber hecho la sección que va a quedar esto así es decir como el plano en los dedos cuando ya tengo esto es importante quinto mover la UCS hay dos maneras de hacerlo marcando el comando UCS enter y picando en cualquiera de los puntos que tenga la sección para que se posesione a 3 centímetros no puedo dibujar donde está la UCS porque la UCS está en cero y si hago eso pues va a quedar una imagen que no me va a ayudar para nada por eso es importante subir la UCS ya tengo la UCS arriba empiezo a cerrar los espacios para generar los piscos en este caso cuando ya he encerrado donde van a quedar los pisos por ejemplo cierro aquí cierro acá es decir algo entonces este es un piso este es otro piso bueno ponerles colores para identificarlos y para eso para colocar los colores entonces debo crear regiones como lo hago con despolio y ya para finalizar entonces muevo bien puede ser los pisos o la maqueta la maqueta la distancia que usted le dio 50 no sé y ya quedará entonces la maqueta con los pisos por supuesto antes de esto antes de ubicar esto es importante crear el layer el layer debe llamarse pisos 1 si quiere y a su vez darle un colores para hacer la sección hay que darle un color no se olviden de esto como parte rutinaria de todos los trabajos que se vayan a hacer siempre que vayan a hacer algo recuerden crear un layer crear un layer ¿hay alguna pregunta? hasta ahí hasta aquí exactamente hay otro para generar entonces vamos a autocad deben tener entonces la maqueta del primer piso déjenme hacerle mirenlo por robores con los que anotaron puede haber que se haya saltado algún paso ustedes me dicen y luego ustedes lo hacen ¿listo? bueno entonces lo primero vamos a crear un layer y el layer nuevo lo vamos a llamar pisos 1 recuerden que esto lo deben hacer en los dos pisos lo hago en uno para que lo apliquen luego en los dos voy a darle un color amarillo para identificarlo nomás listo hay que corroborar que estemos en el layer primer piso si no lo hicimos antes con doble clip pues miremos aquí en los layers y coloquemos los sobre pisos 1 para saber que estamos dentro de ese layer listo ¿hasta ahí está claro? bien entonces comenzamos primero un rectángulo cualquier tamaño cualquier tamaño en cualquier parte donde quieran hacerlo eso no interesa ahí está para que haya una mejor claridad en la parte visual voy a ponerlo en WeFrame y así se puede ver como aparece la sección entonces ya tengo la cuchilla la muevo tres centímetros pueden moverla uno dos lo que sea pero no la dejen a ras del piso la muevo tres como para que haya una visual del movimiento con move por supuesto selecciono la cuchilla un punto y la subo miren que la estoy subiendo cuando hagan esos movimientos válgala volverles a recordar tener activado el modo ortogonal nunca lo desactiven porque entonces ahí empiezan los errores entonces lo subo tres centímetros cero punto cero tres y ahí queda su vida ahora marco el comando slide ¿dónde está el comando? si ustedes quieren buscarlo si no lo pueden anotar está aquí en modify operation mentirlo ese como que no lo hay está ese en likes este no ese no es este es sección no es bueno entonces marcamos sección enter me dice seleccione objetos yo le digo all all enter ahí está seleccionado todo hay más objetos no hay más entonces le doy otro enter y ahí aparecen las opciones está objeto está el eje z una vista o los planos xy xz o zx o tres puntos en el caso desde el objeto pico object y selecciono el objeto observen ahí o observen acá no hagan eso mírenlo acá porque se asustan después de lo que están haciendo entonces pico ahí miren plim y la sección quedó hecha aquí ahí está bueno vamos a ver que hago ahora le doy move que le coloco p previous enter y muevo ahí no aparece la sección qué belleza bueno no apareció la sección voy a volver a repetir el proceso algo falló vamos a ver qué falló el layer está en pisos las propiedades de color vamos a leer aquí amarillo para que podamos visualizarlo vamos a colocarlo de una vez en blueprint bueno listo vamos a volver otra vez hago una cuchilla la muevo move la selecciono y la subo punto cero tres centímetros listo le doy comando section no sé dónde está el error enter el problema darle aquí all es que selecciono esto entonces por eso no bueno seleccionémoslo así para que no se no se seleccione el rectángulo enter y ahora sí seleccionamos object toco el rectángulo y listo miren ahí se hizo la sección le doy move enter p enter y lo tiro hacia allá unos 50 metros y queda la sección ahí si la ven esa sección queda como región usted la pone en modo conceptual queda como región pero es mejor vuelvo y repito marcarla en web está claro entonces el error anterior fue haber seleccionado la cuchilla entonces es mejor no seleccionar todo sino la maqueta porque la cuchilla no trabaja de esa forma está está claro hasta ahí ahora lo que tienen que hacer ustedes encerrar según los pisos que ustedes van a hacer pero antes tienen que subir la UCS aquí como les dije hay dos maneras una cual es tocando esta aguja de aquí de la esquina miren ahí se vuelve y la subo y la pongo aquí listo eso es todo o si lo prefiere marca UCS enter UCS enter y ahí está lo coloca donde quiera ahí ya enter da lo mismo más fácil es ir con la aguja repito es importante que suban la UCS al nivel de los tres centímetros para que no crean imágenes dobles comprenden ahora entonces con línea o la que quieran polilínea como quieran encierran por ejemplo aquí cierro para generar este piso que sería el piso de sala comedor y aquí cierro para hacer la cocina y sería la cocina el patio esta alcoba esta otra alcoba y aquí el baño pues tengo un corredor una alcoba sala comedor cocina patio otra alcoba y me faltaría cerrar aquí para generar el baño y la alcoba listo ahora vámonos a conceptual para observar lo que va a pasar ahora le doy B poli para generar regiones con pick point pico aquí una miren que es muy sencillo por cada área pico y se generaron todas las secciones ahí están ahora para poder identificar los espacios porque usted le va a poner después material a eso entonces por ejemplo a este le cambio un color son propiedades de cambio el color por ejemplo así a descarte este que es la cocina le puedo poner otro color un azul este que son alcobas las alcobas las tres alcobas pues le podemos colocar un color magenta bueno aquí se me coló la cocina otra vez un molde azul listo amarillo los baños y este lo vamos a dejar de otro color como sería un rojo que es el patio ahí están por último vamos a mover los pisos acá para qué para que quede la sección porque la voy a utilizar para otra cosa bueno entonces yo muevo move selecciono los pisos picando sobre las regiones y los corro 50 entonces queda la sección y queda aquí el primer piso con los pisos ¿está claro? repito esos mismos tendrán que hacerlo con el segundo piso cuando lo hagan recuerden que el segundo piso está en el en el de X10 con GD en el primer piso para poder trabajar el segundo porque si tienen activado los dos a la hora que hagan la sección van a volver a hacer otra sección al piso entonces háganlo ahí está el proceso entonces y ya tienen ustedes tiempo para hacerlo entonces háganlo ya analizamos que en el segundo piso hay un vano ¿no? pues cerramos aquí y nos vamos al al plano donde estamos trabajando en la maqueta que estamos trabajando este esta sección básicamente ya no me sirve para el trabajo que vamos a hacer ahora porque si yo me pongo a sacar la losa de este piso pues no tiene sentido más bien sacamos los pisos que corresponden a esta área luego le haremos una base a la maqueta entonces esto lo puedo borrar no lo voy a usar pero puedo dejar la cuchilla recuerden recuerden que la UCS se ha movido y que está en 3 centímetros todavía ¿cómo se eso? cuando usted vaya a Wefram se dará cuenta que la UCS no tiene un cuadradito ahí ojalá recuerden cuando vieron planimetría en lo que se llamaban coordenadas relativas y coordenadas absolutas cuando era relativa era porque había movido la UCS y para saber eso era porque no tenía el cuadradito de ahí cuando vuelvo la UCS a su estado normal marco el comando UCS enter enter y ahí observe que la UCS tiene el cuadrado quiere decir que eso es absoluto está claro bueno de eso repito tienen que estar conscientes de lo que están haciendo porque entonces causan errores ahora voy a desactivar o descongelar el segundo piso ahí está segundo piso por favor voy a utilizar la misma cuchilla voy a dejar aquí en propiedades que siga en color amarillo voy a repetir en otras palabras lo mismo que hicimos antes tengo la cuchilla ya está levantada 3 centímetros y doy comando sección en este caso no vale la palabra all sino que selecciono ahora el segundo piso recuerde que el segundo piso está sobre plano XY no se ha subido listo enter porque no hay más y selecciono object cuando toco objeto él me dice seleccione un círculo un alíptido un arco una polilínea etc como ya la tengo aquí observen allá pim quedó la sección que hago ahora move p y muevo esto 20 50 30 metros lo que usted quiera ahora lo que voy a hacer es encerrar para determinar cuáles van a ser los pisos recuerden que este es un vacío y que acá también hay otro vacío que sería el patio y aquí hay otra loza que sería el balcón entonces con line voy a cerrar por ejemplo aquí por ejemplo acá que son las alcobas esta esta de aquí y los baños este de acá y este de acá esto será como pues hay un estudio no sé dejémoslo todo aquí y cambiémoslo también al balcón está bien ahí está bien ahí hubo un error y nadie lo vio quien me dice cual fue el error no exacto este nivel pues ahí no están atentos a este proceso voy a repetir otra vez antes de colocar esas líneas debo levantar la UCS y colocarla en el nivel de los tres ahora sí puedo hacer la línea y lo voy a hacer voy a hacerlo como antes para que vean el error o lo que sucede ustedes van a quedarse con las ganas de ver qué pasó ahí voy a regresarme voy a hacer lo que estábamos haciendo o sea cerrando con línea las por dicho voy a cerrar una estas dos para que se den cuenta lo que pasa muy complicado bueno voy a conceptual y se supone que aquí voy a hacer región con B poli enter hago la región una y dos enter cuando usted ha hecho la región observe lo que sucedió aquí ya ahora saben por qué se debe subir la UCS pues la región se originó tres centímetros abajo usted lo considera bien al hacer el piso y poner la loza va a quedar una mancha porque los dos materiales se combinan y no se da no se puede hacer bien un trabajo va a quedar manchado ahora vuelvo otra vez a donde estaba borro esta línea porque no es correcto escojo la UCS con la aguja o marcan ustedes UCS enter y la muevo al nivel de los tres cierro con línea los espacios que voy a a determinar como es este pasillo y las alcobas que están aquí más los baños este y este baño de acá voy a ponerlo en conceptual ahí el balcón bien el balcón aquí y voy a conceptual le doy B poly pick point y pico esta las dos alcobas el pasillo y los dos baños y el balcón entra ahora si hago un zoom aquí observen que está el piso a ras de los tres no voy a tener dificultad ahora para hacerlo cambiémosle el color dejemos este de color en propiedades cambio el color a un verde escape estas dos alcobas a un color cian los dos baños vamos a ponerle otro color azul y el pasillo y el balcón lo podemos dejar de color amarillo ahora que hago pues selecciono los pisos picando dentro de la región no tienen que picarlo en la línea sino dentro de la región le doy mover move m y lo muevo hacia allá 20 metros ya está entonces los pisos del segundo piso ahora voy a hacer aprovechando que está esto aquí hago la loza como hago esto listo muy sencillo recomiendo siempre trabajar en virtual voy a cambiar el como como cambiar el color me voy a propiedades voy a cambiar el color a verde listo ¿cuántos comandos hemos visto hasta ahora? extrude depoly box caja unión y sección cinco comandos que es lo que usted tiene para aplicar los demás son de 2D entonces con una caja box recuerde que la caja se hace de aquí acá en dos en dos puntos en diagonal y le doy un espesor se lo voy a dar hacia arriba arriba de los tres punto veinte centímetros ahí está la loza pero esa loza es sencillamente una tapa que le hace falta pues los los bocados que tiene el la loza del segundo del primero veinte centímetros punto veinte ahora se los anoto vuelvo entonces a la parte buena cómo hago esos bocados muy sencillo vuelvo a hacer otra caja del hueco que voy a hacer aquí miren donde tomo de aquí al hueco de acá aquí a este punto y lo levanto cualquier medida ahí lo mismo hago con el patio otra caja de esta esquina a esta esquina y lo levanto cualquier medida este no porque este va a estar cubierto la parte de arriba porque es un balcón a menos si usted no lo quiera cubrir pues observe cómo queda esto en modo consejo está ahí cómo hago los huecos hago lo que se hace y luego se llama una sustracción sustraigo otro comando aquí está sustraer o restar de la loza enter o sea lo grande primero enter los chicos después que serían estos dos enter y ahí tienen los huecos que corresponde al patio y al vacío el resto como dicen ustedes es costura señor ¿cuál esto? ah bueno ¿cómo quito este pedazo de aquí? esto sucede porque seguramente hay una pequeña inclinación en en lo que se hizo del loza entonces si voy a reframe vamos a mirar que hay una pequeña inclinación con respecto a esa entonces aquí vamos a aprender a hacer una caja no en 2D no tocando dos puntos en diagonal sino tocando dos en 3D ¿cómo es eso? hago una caja miren miren de este extremo miren lo de aquí de este extremo si no ve nadie ¿cierto? y me voy al otro extremo que sería aquí acá este el otro ¿sí? notaron del izquierdo al extremo superior derecho y ¡pim! hice una caja ¿dónde se ve eso? pues aquí mirenlo aquí están las dos cajas está más repintada esta línea entonces hago una sustracción sustraigo el grande enter la caja pequeña que sería esta que van aquí enter y listo quedó quitada la línea por medio de una sustracción ¿está claro? eso da pie para hacer otras cosas que ahorita la vamos a les voy a mostrar para que lo aplique pues ya tengo la losa pero falta algo aquí que tampoco lo tuvimos en cuenta y que debemos siempre estar presentes en eso ¿qué es? no hicimos el layer losa pues vamos a hacerlo antes de que sigamos cometiendo errores doy uno nuevo le llamo losa uno losa uno estoy trabajando en pisos ¿cierto? y esto también deben tenerlo en cuenta donde usted está trabajando y que layer está creando en este caso cierro toco la losa y la coloco en el layer correspondiente losa uno escape pues ya está si yo toco la losa debe aparecer aquí losa uno que es correcto ahora pues si se quiere monto la losa sobre el segundo piso miren como voy armando esto muevo toco la losa y es importante aquí no importa que se haya movido o que se haya hecho la losa a 3 centímetros aquí no me interesa porque voy a tener un punto exacto a donde yo colocar lo que es pues ahí está ya ubicada la losa sobre el segundo piso es correcto eso es correcto está está bien ahí moví la losa y la coloqué ahí eso es correcto pero le estoy diciendo si es correcto usted colocaría la losa que corresponde al piso intermedio encima del segundo piso esa está esta debe quedar sobre esto sobre el primer piso vuelvo y le digo move selecciono la losa tomo un punto esto es 2D que pena como es y me voy al primer piso para colocar la losa aquí ahí si está bien o no no porque si o no claro ahora entonces coloco el segundo piso encima de este entonces coloco move y me llevo hasta los pisos coloco este punto y lo coloco encima de la losa y pone y ahí está montado el segundo piso de tal forma que pueden ver el vacío que tiene y faltaría pues colocar escalera ahí está la losa del balcón el piso del balcón el patio el hueco del patio etc están están de acuerdo lo que sería el cielo raso de este de este segundo piso lo podíamos hacer también utilizando la sección y para que vuelvan ustedes otra vez a mirar cómo se hace lo vamos a volver a hacer recuerden ir a wireframe hago una caja de este extremo a este extremo y la subo como eso no es losa es un cielo raso lo que va a ver arriba entonces le doy puede ser 0.05 centímetros un cielo raso aparte de eso pues es una sola una sola pieza ¿no es cierto? listo pero me olvido otra vez del layer hago el layer nuevo le vamos a colocar cielo 2 cierro aquí selecciono el cielo y lo ubico sobre el layer cielo ahora si lo muevo move L o lo seleccionan no importa de este extremo lo llevo a tapar el segundo piso ahí está y aquí tengo ya la vivienda conforme conforme pues lo estamos desarrollando esto ya no me sirve esto tampoco voto y de una vez borro toda basura z enter e enter y aquí tengo miren les voy a poner rayos x para que puedan observar toda la parte interna de la vivienda o de la maqueta encima se supone que hay un una cubierta ahora si este patio tenía pues una cubierta pues habría que hacer una sustracción para que quede el hueco y luego hacer la parte de la eso lo vamos a hacer más adelante pues por ahora hagamos hasta ahí les doy otro tiempo otra media hora para que lo hagan recuerden que deben estar poniéndose al día todo pues grabo salvar como voy a y a bueno y y y y i i i i Gracias. 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 Sigamos. Vamos ahora. Así que tenemos que hacer la medida. Vamos ahora. congelemos el cielo 2 la losa 1 el segundo piso y los pisos ahí tiene el problema en que quedó este layer de pisos en pisos 1 normal 0 y congelo pisos 1 dice que no puede porque no puede vamos a ver porque está ubicado en pisos 1 vamos a ponerlo en 0 pero ya puede aquí en 0 y aquí ya podemos congelar el piso 1 se quedó este hay que arreglar ese error diferenciar el pisos 1 con pisos 2 este se quedó para pisos 1 ay dios si estaba grabando pisos 1 y este lo ponemos en pisos 1 ahora sí listo me ponen atención por favor bueno bueno para afirmar lo que habíamos hecho con la losa y la caja aquí tenemos un ejemplo voy a pasarme a Weframe y hago una caja en 3D miren bien donde tomo el primer punto y donde tomo el segundo punto el 1 es en el lado derecho y el de arriba en el lado izquierdo y de una vez se hace la caja completa queda tapada voy a copiar esa caja copio la voy a sacar unos 2 metros y por ejemplo para que me sirve es al hacer una unión entre este y la caja queda tapar el hueco queda tapada la pared siquiera en cierta forma entonces el cliente digamos dice no yo quiero que aparezca el hueco entonces ustedes meterían este bloque unos 2 metros y harían una sustracción que sustraigo del grande enter el pequeño que es este enter aquí como como es muy a ras esa losa habría que hacerlo en es mucho más fácil seleccionar entonces hago la sustracción del grande enter al verde enter y ahí ya estaría el hueco ahora supongan ustedes que el señor no quiere ese tipo de ventana sino que quiere otro tipo de ventana por ejemplo él quiere una ventana redonda pues como voy a hacer esa ventana redonda voy a taparla primero ahí está tapada voy a mover esta esta losa que está en el aire recuerden eso es importante estar muy pendiente en donde está porque en el momento en que yo me imagine esto que está en el piso ya estoy distorsionando todo el espacio por eso es importante eso aparte que la UCS no la habíamos modificada UCS enter recuerden eso la UCS debe estar siempre en cero ahora hago un círculo sobre el piso le doy un radio pongámosle punto 5 y lo extruyo miren ahí no es necesario hacer una región sino que de una vez extruyo y hago esa ese cilindro decir algo de cualquier tamaño ahí no me importa es un bloque que voy a sustraer no es necesario hacerlo exacto porque se vuelve un problema después de exactitud bueno aquí está entonces la ventana circular lo que debo hacer ahora es girarla ojo como voy a rotar algo en 3D no en 2D en 2D se hace en el plano XY pero aquí en 3D es otra cosa entonces el comando está aquí se llama 3D Rotate o Rotate 3D entonces pico él me dice seleccione lo que voy a rotar es decir toco el cilindro y me dice que especifique un punto base de rotación de esta de este compás que está aquí pues para poder determinar si se acuerdan ustedes uno de los puntos de un círculo que se llama cuadran shift sostenido botón derecho cuadran y aquí muevo este esta UCS perdón ya la embarré voy a moverla un momento vuelvo otra vez 3D selecciono el objeto enter y en este dice especifique el punto base entonces yo voy a mover este esta brújula selecciono enter y ahí dice el punto base shift sostenido botón derecho cuadran y toco el cuadrante del frente ahí está miren la figura de donde va a rotar yo le doy ahora si dice que le de un ángulo de rotación o algún elemento que va a marcar un punto o una referencia pues a esa rotación como la rotación se hace a 90 grados pero aquí no me lo está haciendo como debe ser aquí hay algo malo pero en un momento esto no está bien algo me está saliendo mal aquí un momento ya ahora me majo no va a ir enter especifique un punto base pues que aquí estoy dando chip sostenido cuadra vamos a ver qué punto luego dice por qué la rotación decidiría seleccionar aquí hay algo más está saliendo algo más vamos a ver otra vez aquí hay algo más que me está fallando no debería cerrar Gracias. Bueno, ahí, bueno, hay algo raro, pero, bueno, voy a, vamos a hacerlo de la siguiente forma, para que, doy Rotate 3D, selecciono el objeto, no hay más, Enter, él me pide un punto base de rotación, le doy Shift sostenido, botón derecho, y le doy Quadrant, voy a seleccionar el de aquí, el frente, y me pide un ángulo de rotación, le doy 90 grados, allí tienen el cilindro rotado, al moverlo, vamos a, a mover este, en el eje, en el eje que está, en la bolita que está arriba, ahí lo ven, y queda, rotada, es decir, lo rotee en el eje Z, no, Enter, y ahí está, rotado, si está claro, o lo repito, a repetir nuevamente, hasta que nos quede bien, se trata de rotar, este cilindro, en el sentido, o sea, voltearlo, para que quede de frente a la pared, vean, joven, si yo no puedo hacer eso, yo, trato de, tengo que hacer cuatro cosas en la cabeza, esperen, paro aquí, a ver si usted, leer lo que dice aquí, selecciono objetos, selecciono el cilindro, Enter, luego sale una brújula, o un compás, y acá me está diciendo que le especifique un punto base, de donde se va a rotar, entonces yo le coloco, chip sostenido, botón derecho, para seleccionar un punto que es clave en un cilindro, que es el cuadrante, por eso toco aquí, ahora sí, vean, cómo es la vida, entonces, ahora, él me está diciendo que elija un eje de rotación, entonces, ahí es que ustedes tienen que estar pilas, este cilindro lo voy a rotar aquí, y va a girar hacia acá, ¿no es cierto?, hacia el frente, entonces, en la UCS, yo voy a girar esto, aquí, ¿en qué eje lo voy a rotar?, ¿en qué color?, rojo, si lo rotara hacia acá, rojo, estoy rotando hacia acá, o hacia allá, pero verde es hacia el frente, por eso es el color, que me dice aquí, que pique el eje de rotación, debe ser verde, entonces usted, toca el color verde, aquí, ahí está, y ven, donde se pone en el eje, y luego me dice que le dé el ángulo de rotación, que sería 90 grados, y hay que rotar, ahora, lo que debo hacer es, introducirlo en la pared, donde voy a hacer la ventana, entonces, yo le digo mover, move, y lo coloco en, lo meto, lo introduzco ahí, en la pared, mirenlo ahí, ojalá que no le salgan los dos, nada, porque entonces rebota ya, es posible que los apaga, pero, usted pues capaz de ponerlo así, cuando vayan a ver esto, ahí está introducido el bloque, ahora más fácil es mover, cuando dice mover, y ya movió el elemento, la palabra, o la letra P, o L, determina la selección de lo anterior, L, miren, se selecciona solito, Enter, ahora lo subo, pico aquí, y subo, si usted quiere darle una medida, punto nueve, pues el tubo es punto nueve, haga la sustracción, sustraiga, el grande, Enter, el pequeño, Enter, ahí está el punto, ¿cómo creen ustedes que taparía ese hueco? y yo no tengo el cilindro, ¿quién me dice cómo lo taparía? me dice que lo tapo, pues acabamos de ver, hago una caja, desde aquí no importa, hasta acá, y luego hago una unión, unión, de todo esto, Enter, listo, se deshizo, y quedó tapado el hueco, ahora supongan, que el Señor le dio, por hacer, una, con polilínea, una, ventana, irregular, mire cómo quería hacer la ventana, esa ventana, como se hizo en polilínea, extrude, la genera, como sólido, le doy cualquier medida, y ahora la roto, nuevamente en todo, ¿no? No, no, es mejor, hacerlo, en el piso, se puede, si se puede, pero usted tiene que tener, por ahora, muy claro, el concepto del manejo, de la UCS, es preferible, por ahora, hacer ese tipo de rotación, entonces doy, Rotate 3D, bueno, parece que funciona, ese en la malla, entonces, Rotate 3D, selecciono, Enter, mire dónde lo voy a rotar, aquí, pico dónde voy a rotarlo, aquí no es necesario cuadran, porque el cuadran es del círculo, solamente es un punto, y él me pide, el eje de rotación, qué color es el eje de rotación, verde, y le doy 90 grados, ahí quedó rotado, ahí quedó rotado, lo muevo, le doy L, si quiere, y lo, introduzo, los levanto, move, L otra vez, y lo levanto, pongámosle punto 30, para que veamos, la sustracción, le doy, sustraer, del grande, Enter, pequeño, Enter, y ahí quedó el hueco, de la ventana irregular, ¿cómo lo tapo? ya les dije, cogen, una caja, de este extremo, al otro extremo, y le dan unión, 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 solucionar su lento, el señor, quedó al fin, que quería lo mismo, anterior, con esta caja, pues voy a mover esta, dos metros, y hago la sustracción, grande, Enter, L, Enter, ah bueno, no me susto, me funcionó ahí, pues, recuerden, WillFriend, mucho más sencillo, para, seleccionar, traigo, el grande, Enter, el verde, Enter, listo, ya quedó, el hueco, ¿está claro? eso, para hacer, el trabajo, de frente, voy a anotar, todo esto, para que lo tengan en cuenta, entonces, el, con respecto, a, el desarrollo, de un, bloque, o cama, en un banco, y, en una caja, selecciono, un punto, y en diagonal, al segundo punto, así, se origina, una caja, en 3D, pero en la otra era, en una, en un planimétrico, el primer punto, en diagonal, al segundo, y se destruye, se levanta, esta es una forma, esta es la otra, y hay una tercera, que es cuando usted conoce, las medidas, ancho, largo, larga, y alta, se conoce, estas tres medidas, también puede hacer la caja, en forma diagonal, en 2D, en forma, tridimensional, y en diagonal, en 2D, ¿listo? unión, unión, es lo que hemos visto aquí, unión, deben tener cuidado, lo que van a unir, él le va a unir, por ejemplo, si yo tengo un objeto aquí, y por, alguna razón, tengo otro acá, y doy unión, estos dos, se unen, no quiere decir, que este se venga acá, sino que los dos, se dan unido a la unidad, así esté, en otro lado, y esto no se puede explotar, cuando usted explote esto, este volumen, se convierte, en, una caja, se vuelve así, y ahí, si es un problema, eso no le va a funcionar, con ninguna de estas, ni unión, ni sustracción, y intercursión, cuando hay, sustraer, entonces recuerden, al más, le quita, menos, siempre el de mayor, le quita el menos, y siempre, cuando vayan a hacerlo, debe dar, entre, primero, y luego, el otro, de cada uno, debe dar, primero el grande, entre, luego el menor, entre, esta es la forma, de sustraer, 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 sustraer. primero vamos a hacer una ventana normal y en la medida que avance les daré otras opciones de la ventana listo? vamos a ver como se da entonces por supuesto primero hay que hacer un layer de ventana se acuerdan de la ventana que hacíamos en dos dedos el marco el pisa vidrio el vidrio y este era el apet el burro esta era la ventana llego algo en 3D quedaría una ventana así aquí estaría la vaciente y aquí estaría el otro marco ¿cierto? aquí estaría el vidrio y encima el pisa vidrio y luego la ventana total es un alto ahí interior más o menos debería así ahora les pregunto vamos a hacer la maqueta de esto esto tiene 15 centímetros que es del tamaño del muro este tiene 7 centímetros y de aquí a acá tiene 8 centímetros el pisa vidrio tiene 2 por 2 esto tiene 4 y esto tiene 2 que es la mitad del más entonces ya ustedes dicen que van a hacer la maqueta de esa ventana digamos que lo van a hacer en unos 100 ¿qué hacen ustedes primero? para hacer este marco bueno comprarían el barco ¿no es cierto? al comprar el barco uno dice bueno voy a hacer este marco compraría un barco de 2 milímetros por 15 milímetros y otro de 7 milímetros por 2 los pés me quedan mal ¿cierto? otro dice no yo voy a sacar un barco que tenga 8 por 2 milímetros y otro de 7 por 4 milímetros ¿sí o no? otro ¿hay otra forma de hacer sí entonces otro dice no yo voy a comprar el barco total 6-4 comprar 2 comprando 1 de 4 por 15 milímetros y luego con el distribuir le saco el pedazo y la opción A la opción B la opción C ¿cuál es la mejor? más fácil más fácil más fácil yo no seleccionaría la más fácil la opción también me paga una maceta que vale 10 millones que por qué voy a hacer ¿por qué voy a hacer esto? está dañando la calidad de trabajo ¿qué? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde la C? ¿dónde está que se ha dejado el andré? es muy difícil a menos que tenga una, una maquinita para hacer equilibrio, que abriamos hoy como todo es láser entiendo, por lo tanto en láser esto es mucho más fácil pero no es la idea lo fácil sino cuál de las tres estructuras funciona mejor, por ejemplo esta no se le va a partir como esta, si usted pega aquí o pegue el papel se va a doblar sobre este lado y va a quedar mal, esta es mucho más segura esta es complicada, porque sacando de esos discurritos, como le digo a menos que lo mande a hacer largo sería la idea, pero estamos hablando de algo manual, entonces lo haría así, exactamente entonces como se construye en maqueta, lo construye en anticapso eso es todo entonces como se hace primero usted haría lo que sería el marco grande, verdad en maqueta o sea eso luego haría otro más pequeño que sería la vaciente que va a introducirse aquí y luego haría otro y luego haría otro que sería el pisa vidrio que es más delgadito para que he montado el vidrio este aquí y este acá y quedó la ventana bueno bueno hagámoslo pues en en autocuidado primero layer nuevo ventana pueden ponerle dejarle color blanco no hay problema doble clic y queda de una vez con el chulo cierro corro un poquito la cosa y hago un rectángulo yo sé que esta ventana tiene un ochenta por uno veinte ¿no es cierto? y tiene noventa más uno veinte dos diez más treinta dos cuarenta entonces pico acuérdense que el rectángulo hay que darle D de dimensión que la primera medida que me pide el length longitud de la que va en sentido x x x el rojo pues hacia allá colocaría 1.8 enter y luego la segunda white es en sentido y 1.20 y pico queda el rectángulo del vano de la ventana ahí está luego hago un offset de .02 para hacer el marco y luego hago otro que sería la batiente ahí estaría la ventana planeada en el piso eso es todo como voy a hacer las partes entonces voy a hacer cada parte entonces copio esta ventana siempre con una medida cada dos metros dos enter cuatro enter la copio tres veces que hago aquí que hago aquí aquí voy a hacer el marco entonces borro la interna hay que dar por fuera el marco que voy a hacer aquí la batiente entonces borro la de afuera ahí está la batiente que voy a hacer aquí aquí puede hacer el pisavidrio cual es el pisavidrio el de adentro verdad borro la de afuera listo entonces marco batiente pisavidrio ahora como voy a hacer el marco como lo harían ustedes con lo que hemos visto que comando utilizaría para hacer el marco bien entonces usted opta por hacer una región entonces como lo hace con región que comando bpoli si también lo puede hacer pero yo lo haría con el comando región ya le va a decir por qué entonces tomo aquí comando región y toco el cuadrado de afuera y el cuadrado de adentro para hacer las dos de la vez enter ahí quedan las dos regiones que hago ahora una sustracción distraigo del grande enter el pequeño enter y ahí quedó la región que hago ahora que comando excluyo levanto excluyo no hay nada aquí no hay nada de comandos nuevos subo cuánto punto quinto ahí quedó el marco cómo harían este usted dice con bpoli bpoli tiene un problema le doy bpoli enter y yo lo había dicho cuál era el problema rapid point supuestamente picaría dentro de esta línea enter pero mire lo que sucede ahí cuando yo le doy por dentro él me genera uno grande y se supone que el otro estaría ahí es un complique hacer la sustracción de él porque porque si yo borro esto quedaría solamente el de afuera entonces hay dos y me ve y me da lo entender hay uno grande que está cubriendo todo y hay otro que está por encima de él si voy a hacer una sustracción tendría que elegir el grande y tienen el problema de elección enter con el pequeño también ahí está y lo sustraería pero con ese concepto no es lo mismo que el otro y ahora hago extrude enter bueno bien de ahí extrude ahí porque cosí la línea por eso hay que tomar el centro ya levanto punto cero 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 ahí quedó la batienda y por último el pisa vidrio miren cómo voy a hacer el pisa vidrio cojo la caja y hago una caja interna de la parte interna y la levanto cualquier medida interna y cojo otra caja parte externa al otro extremo y le doy punto cero dos y que hago entonces una sustracción perdón una sustracción del grande enter pequeño enter perdón el grande es el de abajo enter grande enter se hizo algo ahí raro vamos a ver otra vez otra vez otra vez ahora sí y ahí queda el pisa vidrio tres maneras de hacer lo mismo y que en el uno un comando y extrude en el otro un comando extrude en el otro un solo comando y extrude ahora voy a cambiarles el color para que los visualicen bien a este le voy a dar un tono amarillo a este le voy a dar un tono amarillo a este le voy a dar un tono magento ahí que me hace falta el vidrio donde queda el vidrio entre el pisavidrio y el lavatiente como hago el vidrio una caja de aquí acá ¿cuánto? punto cero 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 cinco milímetros entonces voy a armarla move selecciono el pisa vidrio de este punto lo voy a a montar encima del vidrio ahí quedó y de ahí de una vez con mucho cuidado hago la unión fíjense aquí la unión del pisavidrio con lavatiente no se les ocurra tocar el vidrio porque cuando vayan a poner material les va a quedar lavatiente y el pisavidrio en vidrio ahí les estoy diciendo por ejemplo los dos elementos están separados del vidrio pero al darle unión quedan unidos los dos miren el vidrio quedó separado ahora lo meto acá move y lo corro dos metros ahí quedó entonces ahora unión de esta parte del pisavidrio con el marco y listo mira ahí quedó la ventana con vidrio aparte vamos a ponerle color azul para decirlo lo distingamos como vidrio ahí y el otro como marco ahí quedó la ventana ahora sí vamos a colocarla cuál es la regla para poder colocar esa ventana no se acuerdan que el pisavidrio quede hacia adentro si no entran los ladrones entonces siguiente más enter el pisavidrio y va a quedar allá adentro donde la debo girar voy a rotate 3D selecciono lo que va a rotar enter y la coloco en este punto de giro aquí ahí lo voy a girar ¿hacia dónde? hacia allá ¿qué color de eje debo seleccionar ahí? eso rojo ¿cuánto giro hacia allá? ojo ahí vamos a ver 90 grados me giro hacia abajo hay que tener cuidado en la posición en que están los ejes para hacer el giro luego aquí no es 90 sino menos 90 entonces toco aquí pongo el eje acá sería 90 si toco este porque se gira hacia acá es positivo lo estoy girando hacia allá es negativo el eje rojo menos 90 y de ahí se paró eso es la imagen del boceto que hicimos para levantar de manera que esto no implica nada ahora sí la alta en posición la voy a ubicar allá le doy move toma un punto de referencia este vayan por el más fácil a este y ya quedó lista la ventana con el pisa video por dentro ahí está pisa video por dentro ahí nos van entrando ladrones listo listo bueno muchas gracias buenas noches bueno un Gracias.